El mundo más hermoso lo daría por ti Pero no sé qué hay entre nosotros que me separa cada día más de ti Esa pared que no te deja verte Debe caer por obra del amor Esa pared que nos separa siempre Debe caer que debemos platicar La hora que pensando estoy en ti se hace que te ganas ¿Cómo es posible que tú no comprendas cuánto te quiero? Si mi corazón será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared que nos separa siempre Debe caer Debe caer La, 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 la La, 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 la